qué pasa familia hoy vamos a ver el proceso de instalación de un proyecto aislado híbrido off grip con baterías así que dale like con la mejor energía y recuerda que al final están las sorpresas bienvenidos un gran saludo para los poderosos miembros de este canal que dios los bendiga con la mejor energía y en los productos recomendados por el profe chris de aliexpress para compra segura les tengo esta planta solar con batería de litio vea si usted no tiene mucho dinero y quiere tener algo ya para su casa está esta gran posibilidad cuatro paneles solares flexibles de 100 vatios batería de litio de 100 amperios 12 voltios controlador inversor cablecitos de conexión 2 millones 426 mil o 600 dólares más o menos además de eso hay otras configuraciones más económicas esta que vale aproximadamente unos 500 dólares que viene con un solo panel pero pues si tenés más platica deja de ser tan tacaño y comprate más bien está muy bacana muy elegante el enlace de la compra en la descripción de este vídeo y si lo que quieres es tener algo ya de energía solar bien facherito bien bacano este cargador de celulares solar es una elegancia tiene hasta linternita por tan solo 65 mil pesos o unos 18 dólares el enlace de compra segura en la descripción de este vídeo bueno familia vamos a conocer este espectacular sistema de energía solar off grip en esta oportunidad tenemos un espectacular inversor híbrido y piber de 24 voltios qué tal esa calidad interna esa placa está muy bacana por debajo tenemos las conexiones de baterías tenemos unos ms4 para conectar nuestros paneles solares tiene su respectivo puerto de hace input hace output aquí estamos viendo el tablero las baterías que son baterías de la marca new matt excelentes baterías de gel carbón son de 250 amperios a 12 voltios tenemos un circuito en serie de 250 amperios 24 voltios están terminando este cajón que le van a hacer para proteger todo este sistema para que quede resguardado del sol vamos a revisar un poco las características de este poderoso inversor híbrido off grip en este lado podemos encontrar el interruptor de encendido y apagado y por este lado las características generales del inversores inversores de 3000 vatios 24 voltios algo muy interesante acepta 250 voltios de nuestros paneles solares el fusible del respectivo y bueno ahora vamos a ver de forma general y rápida todo el procedimiento de conexión y cableado bienvenidos lo primero que vamos a hacer es organizar el positivo y negativo que viene de nuestros paneles solares es muy importante tener los breaker abajo porque de arriba ya viene energía entonces vamos a ponchar los mc4 de estos paneles solares en el positivo vamos a ponchar entonces un macho porque el que me recibe del inversor es una hembra entonces vamos a buscar el terminal macho para poncharlo ahí vamos a empezar el proceso de ponchado esta ponchadora la pueden comprar en la tienda recomendados del profe criss de amazon en la descripción del vídeo les voy a dejar el enlace ahora vamos a proceder a meter el mc4 en este caso el macho hasta el fondo hasta que suene y después lo apretamos lo apretamos muy bien para que quede bien original después hacemos lo mismo con el negativo en este caso le vamos a colocar una hembra también hasta el fondo hasta que suene y lo apretamos muy bien para evitar filtraciones y que se vaya a desconectar en un futuro miren como quedó de bonito una elegancia mejor dicho y de esa forma irían conectados ahora vamos a proceder a comenzar a medir el cable de baterías para ponchar esos terminales de baterías porque el inversor tiene su respectivo puerto de baterías y en esos puertos tenemos que colocar el respectivo terminal de batería hay que marcar el cable de una vez el cable que vamos a utilizar para el positivo peinarlo y meter muy bien el terminal de baterías para después proceder a ser ponchado bueno vamos a ponchar esto con la ponchadora hidráulica como yo los quiero tanto ustedes sobre todo a los que están suscritos no a los que no están suscritos pues un poquito en la descripción del vídeo les voy a enseñar cómo se poncha con estas ponchadoras y dónde las pueden comprar de forma segura bueno familia ya está listo vamos a quitar el tornillo para proceder a atornillar este burner ya ponchado con su cable de positivo qué bonito qué elegancia mejor dicho bueno después procedemos a meter el cable en el puerto positivo del breaker lo peinamos bien lo metemos hasta el fondo y lo atornillamos muy bien ahora debemos proceder con el negativo para que también quede la misma forma ponchadito bien conectado bien apretadito y comenzamos a peinar ahora estamos terminando organizar los cables que conectan a la batería el encintadito bien marcadito qué bonito con su respectivo capuchón para que quede ahí protegido la misma vaina tenemos que hacer ahora con el cable que vamos a conectar el negativo nuestro grupo de baterías también viene encintadito bien bonito bien organizado con su respectivo capuchón y la parte más peligrosa esto es muy peligroso aquí estamos atornillando el puente el puente positivo y negativo para hacer nuestros 24 voltios muchísimo mejor muchísimo mejor sería con la llave de copas y con un torquímetro pero la verdad nos tocó solucionar con esta llave de peso pero pues quedó muy bien les aseguro que quedó muy bien apretado vamos a hacer ahora la medición de este banco de baterías cuánto está marcando a 25.35 voltios que va acá no quedó muy bueno y ahora vamos a medir cuánto está llegando de los paneles 137 voltios excelente bueno vamos a terminar de conectar nuestro grupo de baterías con sus respectivos capuchones vamos en esta oportunidad pues nos tocó solucionar con esa llave de peso hay que tener mucho cuidado de no ir a tocar la llave los dos polos de una sola batería porque quedamos ahí con la mejor energía ahí nos olvidó colocar los verracos capuchones en el puente entonces me tocó aflojar ahí y meter los capuchones y ahí sí otra vez apretar para que quede eso bien bonito bien bacano ahí desconecté el negativo antes de organizar el puente otra vez apretamos nuevamente y procedemos a colocar nuestro capuchón para que quede todo bien bonito bien protegido llegó la hora de conectar los paneles y comenzar a hacer las pruebas vamos a darle pues bueno vamos a aprender esta vaina subimos el breaker de las baterías primero prendemos el inversor y vean qué belleza ya comenzó a dar imagen el inversor entonces esperamos unos segundos más y subimos el breaker de los paneles y ya comienza a detectar nuestro inversor a nuestros paneles solares vea comenzó a cargar las baterías y a entregar energía a las cargas de la casa bueno familia aquí prácticamente ya terminamos lo que vamos a hacer es colocar la salida del inversor a un breaker y ese breaker saldría a la alimentación de energía de la casa y la alimentación de energía que viene de la calle pues la vamos a meter también a un breaker y va a salir al input de nuestro inversor entonces aquí estamos realizando todo el procedimiento de conexión de todos esos cables aquí ya tenemos el sistema de energía solar instalado así quedó nuestro tablero nuestro banco de baterías dos baterías de 250 amperios new max 12 voltios en el en serie aquí tenemos el breaker de panel breaker de baterías breaker de alimentación de la calle breaker de salida del inversor el inversor breaker de salida del inversor dps tenemos el inversor híbrido of grip en estos momentos lo programamos para que la energía de la calle siga derecho a la casa siga derecho a la casa problema que tenemos en esta casa es que pues algo en algunos momentos se va la energía entonces necesitamos una planta solar de respaldo pero este inversor nos va a hacer transferencia automática que significa eso si se va la energía a la calle automáticamente se pasa a la energía solar y sigue cargando las baterías con la energía de sol y demás aquí tenemos las opciones miren la red está activada está cargando todavía con panel solar está el bypass significa que la energía de la calle sigue derecho a la casa y las cargas están activadas entonces ayúdame ahí voy a apagar este breaker de alimentación de la calle grabemos ahí porfa entonces acercar un poquito más eso vamos a apagar aquí no dejamos allí van a ver que se va va a parpadear las luces hay parpadeo las luces y automáticamente el inversor va a hacer el cambio de trabajar la casa con panel solar con baterías porque la red se fue aquí podemos observar que la energía de la calle la hemos quitado con este breaker entonces si la energía tengamos otra de aquí la bala el celular o activa del breaker su del breaker si la energía la calle volvió entonces automáticamente su tal y automáticamente vamos cambió a la energía a la calle directamente listo entonces este sistema nos va a permitir tener una transferencia automática una planta de respaldo automática no bueno no es hora del soborno ahora puede llevarse una de estas lavadoras automáticas que nos muestra el adorable smithers o puede cambiarla por lo que hay en esta caja la caja la caja señor bears este es un grave problema no puede repartir dinero para que desaparezca bueno amigos la primera sorpresa es que estamos dando el curso de energía solar virtual cuatro clases en vivo conmigo a través de google meet y tu plataforma por un mes plataforma donde está todo el contenido del curso vas a poder estudiar las 24 horas del día en la plataforma y la charla son en vivo conmigo la sorpresota es la beca del 80 por ciento eso es muy barato más barato que comerse dos salchipapalmes la segunda sorpresota es que puedes comprar mis productos acá en colombia y recibir una asesoría básica gratuita la tercera sorpresa es que puedes comprar de forma segura a través de amazon los productos que te recomiendo productos que yo mismo he verificado sus características y te lo recomiendo muchísimo de forma segura a través de amazon la siguiente sorpresota es que te puedo ayudar con una asesoría una asesoría a un excelente precio por estar suscrito a este canal de youtube para que puedas volver realidad ese sueño de tener paneles solar y la última sorpresota es que puedes hacer parte del canal de whatsapp vip de forma gratuita donde te vas a enterar de las últimas actualizaciones y sobre todo vas a poder decidir cuál podría ser el próximo contenido el próximo vídeo la próxima vídeo clase gratuita del profe crisis entonces muchas gracias por haber estado en este vídeo y nos vemos en una próxima clase